Colegio Salesiano, Ángela Segovia de Serrano Mi nombre es Ayerín Santana Ornuña, imparto la asignatura de Educación Artística en su modalidad de danza. Te invito a formar parte de nuestro taller, donde te brindaremos las herramientas necesarias para un manejo escénico, abordaremos técnicas de danza como es danza clásica, danza contemporánea, danza folclórica en su principal ejecución. Tenemos la dualidad del baile moderno, donde podrás aprender ritmos como salsa, bachata, merengue, hip hop. Te esperamos, inscríbete. Música Que salga el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es gloriar. Que salga el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es gloriar. Que salga el toro, como una vaca, como un chivito, lo que yo quiero es gloriar. Música Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Yo soy el profesor Ricardo Victoria y voy a estar impartiendo la asignatura de teatro. ¿Cuál es el propósito de esta asignatura? Pues es abordar el concepto de teatro desde una perspectiva teórica práctica para realizar proyectos escénicos, donde la lectura y la escritura de textos dramáticos, las habilidades para la investigación y la solución de problemas relativos a la creación escénica, así como la adquisición de valores en la disciplina teatral, como la creatividad, el respeto, la tolerancia. Todo este tipo de capacidades o de habilidades les va a favorecer para que tengan una educación integral. Yo les invito a que participen en mis clases de teatro, donde haremos un juego dramático a través de obras de teatro y la creación de personajes. Pues iremos haciendo precisamente un bordado de cómo ir desarrollando este instrumento actoral para beneficio de todos ustedes y tener como culme el poder presentar una obra de teatro. Pues les doy la bienvenida. Ya en su momento estaremos hablando detalladamente de la magia del teatro. Bienvenidos y nuevamente les menciono mi nombre. Soy el profesor Ricardo Victoria. Y bueno, pues tengo mucha experiencia en cuanto a las artes escénicas. Aquí los espero en esta asignatura de teatro. Bienvenidos y chairmanensecoll 네 church comforting nuestras cinnamon canons de transactionide aa cou electrones. Te visito en esta asignatura de никто. Y bueno, pues tengo mucha experiencia en cuanto a las artes escénicas. Un palabra del teatro, un magele de tu teatro, un túno, revela del teatro. Gracias por esta asignatura de tus道os y renuncias. uras lentas y en cuanto a las artes escénicas. Y bueno, pues tengo mucho refer мир unas artes escénicas. Tu Ariana synchronousчики 113,対象 Fleet線 y debtor light linea de salud ootte志. Andخر quien hace tiempo a las artes escénicas hace Coffee. Estenas diez de cosas Hogar un tratamiento shining y objeta clases controls y un palabra, Hola Jóvenes! Me da gusto saludarles. Yo soy Francisco Ortega Garnelo Voy a tener a mi cargo la clase de coro Que en esta ocasión por esta nueva modalidad en línea Más bien se va a volver clase de canto Así que vamos a hacer que desarrollen esos talentos Vamos a hacer que esa voz se ponga donde debe estar Y se vuelvan realmente artistas Anímense pues, esta va a ser una clase donde van a desarrollar Todo ese talento que llevan dentro Y los espero, que tengan un excelente año escolar Bienvenidos No llores 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Jorge Villafuerte. Y yo soy el profesor Julio de la Cruz Rodríguez. Y juntos impartimos en las actividades artísticas la clase de música latino. Aquí vas a aprender a tocar algunos de los instrumentos dentro de la gran variedad que manejamos y a formar un grupo en el cual tocamos música muy alegre. Música latino es uno de los grupos más representativos y de ambiente del colegio. Estamos seguros que nos vamos a divertir mucho en el proceso de aprendizaje y en el ensamble del grupo. Déjame decirte que nos estamos preparando aún en clases en línea o presenciales cuando ya se nos permita poder ofrecerte una enseñanza efectiva y de calidad. Te dejo una breve muestra de lo que hacemos. Gracias, bienvenido y esperamos verte pronto. Un saludo. ¿Y que se escute en estas historias? ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo me encargo del taller de pintura 4 Antes de que empecemos Las imágenes que ustedes van a estar viendo En esta presentación son todos Trabajos de sus compañeros Que ya están en años superiores O que inclusive ya salieron Ahora bien, en pintura Lo más importante Es experimentar Obviamente Ahora, ¿qué vamos a experimentar? Bueno, vamos a buscar el estilo de cada quien Así que por favor, si alguien dice Es que yo no sé dibujar, pero me llama la atención Adelante, o sea, esta clase Es para aprender, para practicar Y para que Consigamos técnicas Que nos ayuden a expresarnos Mejor, o que realmente eso es lo que queremos Hacer, ¿no? Queremos dibujar Queremos expresar, queremos Enseñarle al mundo cosas Entonces, esta materia es para Que tengas elementos para poderlo hacer Ahora, dentro De las técnicas que nosotros vemos Vemos lápiz, que obviamente es la más sencillita Este Luego vemos aguada Que no es más que otra cosa Que pinta china con agua Como ustedes ven aquí Ya empieza a verse un poquito así como La personalidad de algunos de sus compañeros Acuarela Que es simplemente colores Vegetales con agua O sea, no es Nada complicado Una vez que pasamos La parte de acuarela Vemos rotulador No se complique mucho la existencia Rotulador es simplemente Los plumones ¿Ok? Solamente eso O sea, es Las marcas que ustedes pueden encontrar En el súper como Como fábrica Como pincelín Estabilo Etcétera Hay muchos estilos Algunos hacen Remebranza A autores famosos No hay ningún problema Tú te puedes inspirar en otros Para iniciar tu práctica Y luego encontrar Tu estilo Por eso hago mucho hincapié En el estilo Cada uno Tenemos una personalidad Muy especial Y eso es lo que nos da Nuestro estilo Más allá de la técnica La técnica es lo que aprendemos En la escuela Precisamente Y aquí lo que queremos Es que ustedes experimenten O mejor dicho Lo que yo quiero Es que ustedes experimenten Y a lo mejor Encontramos el estilo Que más se acomoda Entonces habrá alguien Que diga Oh, pero es que yo No soy muy buena en lápiz Pero a lo mejor Eres un genio en acuarela O a lo mejor Eres genial en rotulador El chiste es experimentar Entonces no hay que tener miedo Estos ejemplos Que estamos viendo aquí Ya son técnicas mixtas Es decir Podemos combinar las técnicas Para obtener los resultados Que nosotros queremos ¿Sí? Obviamente Hay mucho anime Hay mucho cómic Hay mucho Este tema clásico Pero eso es Cada quien Tu estilo Tu personalidad Se va a ver reflejada En tus dibujos En tus trabajos En tu inspiración ¿Sí? Algo que vemos Técnicamente al final Es carboncillo En figura humana Porque lo que me gusta Es conectar un poquito Pintura con dibujo Para ver ese avance También En este Con ustedes Entonces Carboncillo Es una técnica Que parecería muy fácil Pero necesitamos Dedicar un poquito Más de tiempo Y matamos los pájaros De un tiro Por así decirlo Vemos figura humana De hecho aquí Una de las experiencias Muy padres Que tuvimos En uno de los años Es que el profesor Miguel García Accedió a ser Nuestro modelo en vivo Entonces sus compañeros Hicieron varios retratos De él Y aquí tenemos Algunos ejemplos Y a esto me refiero Con estilo Si ustedes se fijan Del lado izquierdo Van a ver a Miguel Montado sobre una tortuga En el espacio Y eso Era algo muy personal De uno de sus compañeros Que ya salió Él le veía gracia A todo Entonces Es muy simpático Que inclusive En esta idea De figura humana Y de Este dibujo en vivo Él representará Su personalidad En su dibujo Y bueno Esto nos da la pauta Para los ejercicios Que nosotros aquí vemos En pintura 5 ¿Vale? Ahora bien De veras Los invito muchísimo Aprendamos juntos Y los espero en el taller Muchas gracias Con listo salesiano Ángela Segovia de Serrano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!